Música Si tú sufieras que siempre me quiero No harías sufrir a mi fiel corazón Ya que en mi vida tu amor ha sido el primero Y el amor más verdadero que me hielo de ilusión Nunca he tenido un amor como el tuyo No te lo niego, te quiero es verdad Pero no importa, pasan cosas en el mundo Y cuando hay amor profundo no se pueden rebelir Por ti he venido a sufrir en una vida Pero no importa, cuando se quiere Difícil de olvidar A un cariño que se tiene ya Aunque he tenido un amor como el tuyo No te lo niego, te quiero es verdad Pero no importa, pasan cosas en el mundo Y cuando hay amor profundo no se pueden rebelir Si tú supieras que siempre te quiero No harías sufrir a mi fiel corazón Ya que en mi vida tu amor ha sido el primero Y el amor más verdadero que me hielo de ilusión Y el amor más verdadero que me hielo de ilusión Y el amor más verdadero que me hielo de ilusión No te lo niego, te quiero es verdad Y el amor más verdadero que me hielo de ilusión Pero no importa, pasan cosas en el mundo Y cuando hay amor profundo no se pueden rebelir Por ti y el amor más verdadero que me hielo de ilusión Y el amor más verdadero que me hielo de ilusión No te lo mueve, te quiero es verdad Y el amor más verdadero que me hielo de ilusión Ha tenido un amor como el tuyo No te lo gobierno, te quiero es verdad Pero no importa, pasan cosas en el mundo Y cuando hay amor profundo, no se pueden remediar Fui a dar una serenada, mi adorada Me compré lo más lindo de mi repertorio Me parte como un verdadero antelorio ¿Y para qué, si no está, para mí me amará? ¿Y para qué, si no está, para mí me amará? ¿Y para qué, si no está, para mí me amará? Linda son las de mis cartas Y ella creyó que era yo quien la engañaba El dolor que aquella pena me causaba La llevó a la mar con esta decisión El culpable de la muerte de mi amada Fue su padre que engañó su corazón Fue su padre que engañó su corazón El dolor que engañó su corazón 1, 2, 3, 4 Vamos a ver si lo pueden ver En esta noche cañera De mi tormento a honra Quien no cancarte esta boda Viviendo tu luna, tu nativa En esta noche cañera De mi tormento a honra Con el aplauso para los ríos En esta noche cañera Quien no cancarte esta boda Dígame si estás gozando Viendo tu luna, tu nativa Ahora vengo yo, esta boda Reina de las flores Eres mi mirador Por sentir una pasión Acordándome de mi amigo plan Al vivir La boda Eres tú tan bella Ni me puedo olvidar Pero tu manto de estrella Quiero vivir y soñar Aplausos Aplausos Ahora que le queda a Rodrigo Muchísimo le queda Por sentir una pasión Que me lleno de amores Ay, cabrón, eres tú tan bella Que yo no te puedo olvidar Para tu mando de estrellas Y quiero vivir y soñar ¡Sabrosura! Acoba, acaba, acaba tu mando de estrellas Quiero vivir y soñar, mamá Acoba, acaba mía Ya no te puedo olvidar Ya no te puedo olvidar, no Ya no te puedo olvidar, no Acoba, acaba mía Ya no te puedo olvidar, no Acoba, acaba mía, ya no te puedo olvidar, vamos a darle un aplauso a la dimensión natural Acoba, acaba mía, ya no te puedo olvidar, gracias a ella me di disciplina y disciplina Acoba, acaba mía, ya no te puedo olvidar, no Acoba, acaba mía, ya no te puedo olvidar, ahora Acoba, acaba mía, ahora Ya no te puedo olvidar, no Acoba, acaba mía, ya no te puedo olvidar, 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 ya no te puedo